Son las 7 y un minuto, aquí está la noticia. La delegación de paz de las FARC manifestó en horas de la mañana desde Cuba su inconformidad por la manera como el gobierno nacional ha difundido el acuerdo pactado sobre jurisdicción especial para la paz. Aseguran que el plazo dado de seis meses para concluir las conversaciones no se verá si el gobierno sigue cuestionando los acuerdos ya firmados pues así solo se logrará retroceder en lo avanzado. Carlos Antonio Lozada, integrante de la delegación de paz de las FARC en La Habana anunció que tratar de sustituir el acuerdo de creación de una jurisdicción especial para la paz por un comunicado que además expone temas que no conciernen a lo abordado en la mesa para el punto de justicia solo atrasa la intención de llegar a un acuerdo. De hecho, tres de los diez puntos del comunicado no hacen alusión alguna a la jurisdicción especial de paz sino a otros temas. La relación de acuerdos adoptados hasta ahora, la creación de una comisión de la verdad, el compromiso de iniciar el proceso de dejación de armas 60 días después de firmarse un acuerdo final y la importancia de facilitar la conversión de la FARC-EP en un movimiento político. Ninguno de los anteriores puntos se incluyen en el acuerdo de creación de una jurisdicción especial para la paz. Claridad no admite interpretación, es como define el líder subversivo la necesidad de no generar polémicas frente a un acuerdo que el país debe conocer en su totalidad y es por esto que asegura las FARC tienen disposición de cumplir con los compromisos a tiempo, pero se requiere seriedad en lo pactado por parte del gobierno o de lo contrario no será posible. La delegación de paz de la FARC-EP quiere honrar sus compromisos y especialmente el acordado oralmente sobre la necesidad de concluir las presentes conversaciones de paz en un plazo máximo de seis meses. Dicho propósito no será viable si el gobierno comienza a cuestionar los acuerdos ya firmados y nos hace retroceder en lo avanzado. Asimismo enfatiza en que es importante acelerar los acuerdos ya alcanzados como reforma rural integral, participación política y sustitución de cultivos ilícitos, pero que ese afán no puede ser un motivo para alterar el contenido de los anuncios. Finalmente, Lozada advierte que las FARC no recaerá en más polémicas sobre un tema que se debe debatir cuando sea conocido en su totalidad por los colombianos. No haremos más polémicas sobre un asunto trascendental para la reconciliación que sólo se aclara con la publicación del Acuerdo Jurisdicción Especial para la Paz, principios básicos del componente de justicia, del sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición.